La noticia del momento llega gracias a Endete Oruro, Sociedad Anónima, iluminando el futuro de Oruro. Considero que este es un hito bastante importante que estamos dando Oruro para el resto de los departamentos, para que los otros departamentos también puedan ya seguir este camino que es fundamental para el crecimiento y desarrollo de cada una de las regiones. Entonces este trabajo ha sido formulado entre el Ejecutivo y el Servicio Estatal de Autonomías para el Departamento de Oruro y también para nuestros alcaldes municipales. En ese sentido es que el día de hoy ya tenemos excepcionado, se ha entregado este proyecto de ley a lo que corresponde a la Asamblea Legislativa Departamental para que pueda ser tratada. Y como dije anteriormente, tiene un buen sustento técnico, tiene un buen sustento legal, administrativo y armonizado con el Sistema Estatal de Autonomías. Y también para qué nos sirve este proyecto de ley. Es la patada inicial para nuestro Puerto Seco. Es fundamental. Esta es una herramienta legal que nos va a permitir también arrancar en lo que corresponde Puerto Seco. Hay que ponderar el trabajo que prácticamente se ha realizado en todo este tiempo a partir de que ha asumido nuestro gobernador, el doctor Johnny Bedia. Y obviamente el comité impulsor, también en menos de dos años que se ha conformado, pero sin embargo el objetivo es lograr el funcionamiento de nuestro Puerto Seco. Hermano gobernador, muchas felicidades por el trabajo que se ha realizado, obviamente los técnicos, y es importante. Dentro de poco, a partir de la aprobación, esperemos que ya esté funcionando nuestro Puerto Seco y vayamos hacia adelante. Gracias a usted, se están haciendo las construcciones en el Puerto Seco. Señor gobernador, vayamos impulsando este anhelo, este deseo de todos los orureños que se haga una realidad. Mire, para nosotros como orureños, lo más importante que se está ejecutando, hermano gobernador, ya que si no empezamos ni con un granito de arena, ahora con el impulso de la gobernación, y nosotros, señores alcaldes, vecinos, prensa, tenemos que pedir siempre que este apoyo tanto de gobernación y de nuestro gobierno central, que se implemente aquí en Oruro y que ya no más con esta ley que empiece a funcionar nuestro Puerto Seco. Lo más importante, la unidad, hermano gobernador, hay que trabajar siempre con nuestro gobierno central, con el gobierno departamental, municipal, y así todos nosotros como orureños vamos a estar bien felices y agradecidos. Una gestión pasa, pero los recuerdos van a quedar siempre de que una autoridad en esa gestión ha impulsado lo que es el Puerto Seco.